Titán, Aros del Pacífico. Desde hace más de 17 años somos líderes en Chile en la fabricación, reparación, mantención y comercialización de aros, llantas y neumáticos para maquinaria fuera de carretera en los sectores de la minería, construcción, agrícola, forestal e industrial, dando además los más completos servicios según las necesidades de nuestros clientes. Visítenos en www.aros.cl Visítenos en www.aros.cl